Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México, en el bello Acapulco del Estado de Guerrero, este viernes 8 de mayo de 2015. Bien se dice que de casta le viene al galgo, cuando se mencionan los apellidos González de la Vega, es imposible dejar de referirse al doctor y maestro Francisco González de la Vega e Iriarte, quien contó con una obra jurídica respetable. Jurista de la talla de varios a quienes el derecho mexicano debe mucho, como Eduardo García Maynes, Mario de la Cueva, Raúl Carrancay Trujillo, Eduardo Payares, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Lucio Mendieta y Núñez, Alberto Trueba Urbina, Rafael de Pina, Antonio Martínez Báez, Salvador Azuela, Manuel Borja Soriano, Gavino Fraga, Antonio Camilo Flores, Mariano Azuela, Andrés Serra Rojas, Alfonso Noriega, Raúl Cervantes Ahumada, José Ángel Ceniceros, Carlos Franco Sodi, Trinidad García y Roberto Mantilla Molina. No se podía quedar atrás, por abolengo y vocación, su hijo, René González de la Vega, a quien felizmente reencontré en redes sociales, gracias a mi venerable maestro y especial amigo, don Víctor Manuel Valencia Villarreal. Este jueves pasado lo leí en el Facebook y coincidí en nuestro pesar por lo que mexicanos residentes en el extranjero nos cuestionan con frecuencia. Le pedí permiso a René González de la Vega para reproducirlo. Mesurado y humilde nos comenta el maestro y admirado señor, sobre la actual mala fama de México que... Eso es verdad, me ha tocado como viajero vivir esa estigmatización. Quienes vivimos en ciertas regiones no sentimos el embate de la violencia tan fuerte. Muchos compatriotas viven hace años en el centro de la violencia. No es fácil estar en el extranjero y recibir expresiones, a veces amistosas, a veces no tanto, sobre nuestra situación. Hemos de explicar y atender lo que nos dicen. México tuvo otra imagen y la hemos perdido. Hoy ya no nos preguntan por cantifas. Nos cuestionan sobre el narco, los cárteles, la violencia de Estado, nuestra vida convertida en miseria. Los que vivimos esa lucha contra la delincuencia organizada sabíamos que una guerra abierta no era la respuesta. En nuestras épocas los principales capos cayeron presos sin el escándalo de ahora. Se dice, con mentira evidente, que negociábamos con el narco. Solo pensarlo resulta ridículo. Nuestra estrategia no permitía violencia sobre la población civil. Si las rutas llevaban al mercado demandante, pues ese era su destino y la lucha de los consumidores no era nuestra. Cada cual su responsabilidad y, sobre todo, no dañara a la población. Pero alguien con alma de guerrero sin serlo, inventó una guerra estúpida que solo logró reforzar al narco y atomizarlo. Hoy vivimos las secuelas de esa estupidez generada por el ganancia de legitimación de un gobierno extraviado. Estamos estigmatizados por el mundo gracias a ese señor que gustaba de vestirse de militar y estar todo el día en paradas militares y con un discurso monotemático sobre su guerra absurda. Hicimos caso a los vecinos e iniciamos una guerra que era de ellos. No disculpa a nadie, pero comprendamos dónde y cuándo se generó un problema irresoluble con los vecinos felices por vendernos armas a todos los frentes. Un sistema de gobierno que había aprendido a vivir con cierta paz. De pronto se vio amenazado por una agresión del Estado sin rumbo a una estrategia, producto de algún trastorno de la personalidad por sustancias selectivas. Y causaron una guerra sin control. Igual que Vietnam, hoy pagamos precios caros. Pero sepamos de dónde viene esta violencia sin fin. Somos un país estigmatizado desde hace 10 años. Como si estuviera yo escuchando a mi apreciado penalista Víctor Manuel Valencia. A ver, alégale a González de la Vega. Entre tantas actuales aflicciones para muchos mexicanos y en especial de los guerrerenses en virtual estado de sitio por las mafias regionales que se disputan rutas, plazas y mercado de las drogas entorpeciendo y envileciendo la política electoral. Destaco las buenas intenciones que animan al candidato tricolor Héctor Astudillo Flores para lograr orden y paz. Si esta vez lo dejan llegar a gobernador. El jueves pasado se reunió con el enjambre de asociaciones, barras y colegios de abogados guerrerenses lisonjeros, más que propositivos. El aval moral priista vino a confirmarlo para Héctor Astudillo, mi estimado Emilio Gamboa Patrón, alguna vez presidencial, acompañado por el respetado senador René Juárez Cisneros, elegante por su sencillez y buenos modales. Sin faltar nuestro inquieto y entusiasta doctor en derecho Manuel Añorbe Baños y un muy popular César Flores Maldonado. ¿Cuánto bien le haría al próximo gobierno guerrerense la asesoría y sapiencia jurídica de personajes como don René González de la Vega, por su enorme experiencia profesional en el servicio público, la academia y la docencia, con una óptica certera y libre de nexos para poder instrumentar una pronta recuperación del orden y la paz en Guerrero, mediante las leyes aplicadas con rigor? Alguien que a su edad ya no anda buscando chambitas, sino que disfrutaría el privilegio de servir. Ese considero que sigue siendo mi respetado maestro René González de la Vega. Felipe Victoria Cepeda agradece su amable atención, invitándolos a compartir este mensaje con sus contactos y a suscribirse a mi canal de YouTube. YouTube, pero ya lo saben, no lo digan.